La idea de seguir revisando este evento es que sea, por eso lo pasamos 15 días y no lo suspendimos. La idea es que se lleve a cabo año por año, que es una tradición. ¿Por qué? Porque en México existen muchísimos practicantes de la economía. Yo creo, si me tengo que equivocarme, si es el primero o segundo profesor de corte que se practica más en México. Y naturalmente, en Fortunalista que también en un asesor tenemos algunos competidores que han dado la cara por el Estado a nivel nacional y también internacionalmente. Y uno de ellos, pues soy yo, a lo mejor que he seleccionado nacional, que ya me he seleccionado los negros, y soy nativo de aquí, de un proyecto que se llama Atlánica. Entonces, así como yo, he practicado con algunos competidores que intentan ir a buscar al instituto. Y soy nativo que le digan a algunos, en algunos clubes privados, a algunos institutos particulares, y la idea es seguir fomentándolos. Si ya tenemos competidores, si ya tenemos gente que practica, darle una mayor decisión, añadiría bastante a que no sea uno o dos, sino que al final de tres, cinco años, siempre cadenas de un hecho completo de alta competencia. Y naturalmente eso, que está jugando dentro de sus multitudes, es que es un deporte que a raíz tiene muchos valores y principios. Lo que promovemos como ayuntamiento, los valores. Y es por eso que queremos hacer este tipo de eventos, que sean continuos. De hecho, el año pasado tuvimos la Copa, que fue en octubre, y este año tuvimos el Abierto, que fue el Perdero, en marzo.